Esta Creo, no sé si la estuve mirando No me acuerdo Bueno Como el primer intento me parece que no vamos a ver ninguno Ya, estamos Hemos estado a punto de matarlo Vamos Si de eso después le pego un vistazo a la armadura esa A ver que tal Pues leo, ¿eh? Ahora no estoy leyendo Estoy haciendo ataques fuertes Ni ataques fuertes ni cojones Au, creía que le hacía al parry, ¿eh? Le hacía al parry Ahora Mierda, no lo pillo Se ha enfadado, ¿eh? Cuando se enfada No lo pillo, no lo pillo No lo pillo, no lo pillo Es que si quieres darle más Au, shit Déjame curar Le llevo al agua porque hay más sitio Y no hay nada para Que entrompezca la batalla Ni árboles, ni barcas Una mierda Vamos, me estoy apartando Madre mía Debería de haberme curado más Cura que me ha llamado Llevo runas De protección contra daño físico Es lo que llevo ahora No No Vamos 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 Let's go Parásito de co- Let's go, baby Guau Dios mío Dios mío Guau Una pócima Una pócima solo me quedaba Madre mía Madre mía Golpea al fantasma ¿Qué fantasma? Aquel, vale No se puede hablar ni nada Pesadilla ejecutada Ah, muy bien Ah, dulce hijo de Kos Devuelto al océano Una maldición sin fondo Un mar sin fondo Aceptación de todo lo que existe Y puede existir Vale Está bien Aceptación de todo lo que existe これは